Buenos días chicos, vamos a comenzar con clases. Hoy es jueves y falta solo hoy y mañana para entrar el resto de sesión de semana. El día de hoy vamos a comenzar, siempre comenzamos verdad, con ciencias naturales. El día de hoy, bueno, anteriormente hemos estado viendo sobre los alimentos, sobre cómo nosotros podemos, cómo se llama, la manipulación de estos alimentos, las medidas de seguridad, de higiene que hay que tener en la manipulación de cada uno de estos alimentos. Y también estuvimos viendo, verdad, lo que eran los grupos de alimentos que debemos de consumir, qué tipos de alimentos son naturales y procesados, los tipos de conservación de alimentos, también la manipulación de los alimentos, medidas de higiene, hay que tener. El día de hoy, digamos, por finalizado, ya, con eso finalizamos lo que era con los alimentos. ¿En qué libro? ¿En qué libro vamos a copiar eso? Yo le dije ciencias naturales. Entonces, hoy vamos a comenzar con lo que son, ya hablando del espacio, la Tierra, ¿verdad? Vamos a hablar hoy de lo que es nuestro planeta, el planeta en el cual nosotros vivimos. Y tenemos que, vamos a ver las capas de la Tierra. La Tierra presenta tres componentes, uno es gaseoso, uno es líquido y otro es sólido. Cuando hablamos de gaseoso, estamos hablando de todo el aire que rodea la Tierra, líquido es el agua, y los sólidos serían la Tierra. Vamos a ver, las tres capas de la Tierra serían geósfera, hidrósfera y atmósfera. Estas son las tres capas externas de la Tierra. La geósfera está constituida principalmente por rocas y minerales, entonces todo el suelo, todos los países, montañas, en los fondos de los ríos, del lago y de los océanos. Todo eso sería lo que es la geósfera. La hidrósfera, que se fijan aquí en la imagen, miren, la tenemos que es la geósfera. Luego tenemos la hidrósfera, que está formada por todas las masas de agua de la Tierra, de agua de la Tierra. Y por último tenemos la atmósfera. O sea, que la hidrósfera, chicos, es en todos los ríos, lagos, lagunas, mares oceanos que nosotros tenemos, que la Tierra posee. Y la atmósfera es la capa de gases que cubren nuestro planeta. En ella se encuentra el oxígeno y se producen los fenómenos meteorológicos. Vamos a copiar hoy esto, ¿verdad? Por favor. Un contenido del tema para poder pasar las efectivas. Trabajamos con eso y ya relojé con ustedes. Gracias. 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 No, no. ¡Gracias! 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 ¿Sí? Ya terminó. Me aviso. 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 Gracias. ¿Eilin? Pero fue ello, ¿no? No. ¿Aret? ¿Terminaron? ¿Aret? Ya voy con la número 3. Ah, ok. Vamos a dar un poquito más de tiempo para terminar con nosotros. ¿Y usted por dónde va, Elin? Aret, voy por... Ya voy a terminar, falta un río un poco más chico. ¿Por qué número? 1, 2, 3. Por el 4. 4, 4. No, le estoy preguntando, aquí, 1, 2, o 3, ¿con cuál va? Por el 1, pero un poco más abajo. Va a tener que tomar la captura, Elin, porque, o sea, cuando Aret termine, nosotros pasamos a matemáticas y yo le hiciste pasar a matemáticas con ustedes. ¿Todos terminaron tercero? ¿Sí? Yo terminé tercero. Eduardo, Daniel, y Eric, ¿terminaron? ¿Eric terminó? Sí. Ok, Eric puede no terminar. Chicos, vayan sacando matemáticas si usted ha terminado. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. Me he dicho. No me he dicho que, bueno, no llegaron Hair. Gracias. ¿Cuándo termine? ¿Cuándo termine? ¿Cuándo termine? Bien, entonces, hoy vimos erosión del suelo. Acabamos a continuar mañana. Miren lo que tenemos que... Aquí tenemos un ejemplo, miren, de la erosión neólica, que es lo que causa la parte que tenemos así todos estos agujeros, porque el aire lleva todo ese polvo que queda y lo traspasa, lo lleva a otro lugar, ¿verdad? Haciendo que queden grietas y agujeros en el suelo. Mañana vamos a copiar su erosión hídrica y erosión... Vamos a ver. Bueno, sería el pulsor erosión hídrica, ¿verdad? Para que la erosión hídrica tenemos tres componentes aquí, que es la ganadería, la de deforestación y tenemos también aquí la agricultura. ¿Ok? Vamos a hacer filas para copiar mañana. Bien, les dije que van sacando su cuadro de matemáticas. Recording start. Bien, el día de matemáticas, voy a hacer... Quiero hacer una clase con segundo, pero tienen un trance que se vuelves a terminar de copiar para luego venir de un cero. ¿Ok? La clase de matemáticas te pongo un tercero a segundo. ¿Por qué motivo? Estamos teniendo tres divisiones. ¿Por qué un poquito? Ok. Empecemos desde lo más básico, que es lo que tiene segundo, hasta terminar lo más complicado, que es lo que tiene segundo. ¿Ok? Tenemos un próximo... ... ... ¿Ya terminamos? 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 Si nos vas a cantar los 8. Lo podemos hacer. ¿Por qué, desde la semillas, pero el pie que tenemos 3, 07, 7? ¿Cuál es? ¿HHHH ¿10? ¿Cuál es? ¿4, 36? es treinta y cinco, y este treinta y cinco lo vamos a restar. A treinta y nueve le piso treinta y cinco, y a nueve le piso cinco, ¿cuánto es? A nueve le piso cinco, ¿cuánto es? ¿Nueve le piso cinco? Cuatro. Ah, cuatro, muy bien, el baño es tan clave. Tres menos tres, ahora, pregunta, ¿cuánto es mayor o menor a cinco? Oye, oye, oye. Si no es menor, si yo puedo decir a cinco, ¿cuánto es que hay cinco en cuatro? ¿Se puede? No, como este número es menor, al que tenemos acá arriba, el piso, ese sería mil, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Si, con la puerta, si comien y sanos, ¿qué no hay de la mano? Si no, no puede ser el dividendo, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? ¿cuánto sería el dividendo? Es que tenemos en el principio, el divisor, es por el número el número multiplicado por el divisor, me da el número que está experta, o igual, dividendo. En su libro, ustedes tienen una cuadrícula para hacer el enército como está aquí. ¿Y eso? ¿Me está molestando? Ok, vamos a hacer el siguiente. Dos, seis, dos, seis, dos, seis. ¡Mirá, mamá! ¡Mirá! ¡Mirá, mamá! ¡Mirá, mamá! ¡Mirá, mamá! ¿Es lo que te gusta? ¡Ah, papá! ¡Hola! Gracias. Y el residuo, pues, lo que nos sobró de la división, ¿cuál es? Lo que nos sobró, ya nos podemos ir, cuatro, muy bien, ahí está, bien, siete y cuatro, entonces pasen a hacerlo, por favor, segundo, hemos finalizado hasta aquí ya mucho tiempo, ya nos pasamos, entonces tenemos que estar en matemática acá nosotros. Yo le tomé captura porque si no había terminado, entonces yo voy por el número tres y le tomé captura. ¿Aredo se terminó? Sí, ah, ok, bueno, vamos a dejar de compartir hasta aquí, vamos a continuar mañana, hace falta el dibujo, pero mañana nos lo vamos a terminar, pasen a, vamos a pasar a matemática.